Con piezas como las siete últimas palabras de nuestro Redentor en la Cruz, de Joseph Haydn, el cuarteto de cuerdas de Leipzig y la soprano polaca Alexandra Zamoska, conquistaron al público presente en el antiguo colegio de San Ildefonso El programa se integró por Sonata 1, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen Largo, Sonata 2, hoy estarás conmigo en el paraíso, Grave e Incantabile, y Sonata 3, Mujer he ahí a tu hijo, Grave entre otros. La presentación del ensamble Leipzig se llevó a cabo en el marco del 32º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se realiza hasta el 27 de marzo. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.